La Municipalidad Distrital de Chilca, a través de la Gerencia de Obras Públicas y el Área de Alineamiento y Ensanche de Vías, sigue realizando trabajos con el uso de maquinarias pesadas. Esta vez se dirigieron hasta el Girón Sucre, intersección con el Girón Tupac Amaru, donde un predio se encontraba sobresaliendo, el cual ocupaba gran parte de la vía. Con personal municipal, respondieron a un pedido de alineamiento que llevaba años sin ser atendido, generando constantes problemas a los moradores del lugar. El responsable del Área de Alineamiento de Vías, Ingeniero Jorge Paucar, refirió que los trabajos que se realizan con maquinarias y mano de obra, son por pedido de los vecinos. En ese sentido, esto es por encargo del alcalde, ya que desde hace tiempo existe la intención de realizar estos trabajos para generar desarrollo para el distrito, pero el clima y la necesidad de las maquinarias para otras actividades hicieron que se postergue. Nos encontramos en lo que es acá el Girón Sucre, intersección con lo que es el Girón Tupac Amaru, como se puede ver, estamos con maquinaria pesada, lo que es una reexcavadora, realizando trabajo en lo que es de alineamiento, lo cual va a beneficiar bastante lo que es el sector, vendiendo lo que es una mayor transitería vehicular y peatral. Para ello, lo que es la municipalidad, pues ha suscrito un convenio con el señor Mario Crisóstomo, lo cual está cediendo lo que es un promedio de 150 metros cuadrados para lo que es alineamiento de esta vía. Gracias por ver el video.